Dame más, más, dame más Buscando el opio profundo de raíces punto rojos Mi matriz fue esa motriz Yo no sé si, si, no sé si lo oí No sé si sabré que seré en el día de mañana Este E.R. humano trayendo desde su limbo algo extraño Cómo suena, cómo suena, ja, el tambor Tatuando las murallas como lo hago Yo me encuentro tras el paso, me veo en cubillas Y veo fuera gente enterrando cuchillas en la espalda Y ahora cantando con melancolía Porque la siento, la sangre está fría Un sentimiento que de afuera se aproxima Que es como un desierto América, Sudamérica, suda, fuma, el pop Pero a quién vas a matar, a mí no me asustas Usted no abusa, tu régimen te acusa Pero yo soy natural real Natural real Nada de nada Dame raza, quiero verte, dame instinto Vivo, insisto, soy justo Insisto, soy justo Insisto, soy justo Ahora toda la gente alzando las manos Aplaudiendo, viendo ¿Qué se puede hacer para poder recuperarnos? Polvo a polvo, ceniza, ceniza Polvo a polvo, ceniza, ceniza Ahora toda la gente alzando las manos Aplaudiendo, viendo ¿Qué se puede hacer para poder recuperarnos? Polvo a polvo, ceniza, ceniza Polvo a polvo, ceniza, ceniza ¡Oh Dios! Y busco a alguien que pueda sin corregirme Nunca me dijeron y caí Nací y crecí y morí bajo mi propio signo de sangre ¿Cómo no puedo hacer el bien? Si tal vez hago el mal Bate, quédate mi chocolate Mi propio jugo estrujo en un vlog No, 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 no Poco solo en un solo tiempo Poco solo en un solo tiempo La isla de la fantasía Estoy volando, soñando en el avión Aerolíneas, cannabis, mi canción Somos dos, como vos, seres humanos Creando poesía, no somos gusanos Bandos, cavando clavos Soltando escravos, seres humanos Con el espíritu en mente ¡Vente, siente! Ahora toda la gente alzando las manos Hablo, viendo, viendo ¿Qué se puede hacer para poder recuperarnos? Polvo a polvo, ceniza ¿Qué se puede hacer para poder recuperarnos? Por favor, por favor, ceniza, ceniza, por favor, ceniza, ceniza, dame más, más, dame 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 más, ahora toda la gente alzando las manos, hey, ahora toda la gente alzando las manos, hey, ahora toda la gente alzando las manos, hey, dame más, 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 ¡Suscríbete al canal!